¿Cuál es tu mayor turn off? La persona no puede aguantar que una mujer sea más como... Independiente. Más independiente o más como... Más que... Que tenga más poder en lo que hace. Entiendo. Igual si me dice algo de la ropa, aunque si no te puedes poner algo... No, porque como vivimos en un mundo donde realmente todo el tiempo ha sido como esta cultura de que las mujeres son las que los hombres pagan a las mujeres. O sea, con las cosas. Y ahorita, pues, está... Nosotras trabajamos, nosotras compramos. Claro. Las voces, lo que sea. Como eso a veces hay hombres que no entienden que ese ahora es nuestro ideal y vamos a luchar por que siga siendo así. No les ha pasado... No les voy a comprar un heladito. Están hablando con un muchacho y ese muchacho les deja de hablar porque su trabajo es como... Como diferente. Ajá.